Sí, yo me he percatado de que aquí en la entrada de Espilco, de la calle esa que sube al Puente Colorado, o sea, el libramiento, extorsionan también a las personas. Ahora sí ya no se puede porque es un tipo de bandidaje el que están haciendo. Cuando no están aquí, están allá arriba en la entrada de los capulines hacia Nasticapan. Ahí se paran. En otras ocasiones se han parado aquí en Apulco, en Huahuaxla. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Sino que este tipo de situación, yo les llamo rateros porque en realidad no tienen otro nombre. Y creen que saca uno bastante dinero en lo poco que trabaja uno y no. Nosotros a que quiten la extorsión, porque eso es. ¿En dónde los ponen, general? Desde Acuaco hasta Huahuaxlas, Patrullas. Apulco, los miércoles, ahí está nomás cazando el que viene de la sierra. Trae sus naranjitas, sus bolsas. ¿Cuánto se puede ganar un campesino? Viene pagando flete. O el de la camioneta. ¿Cuánto de flete puede traer? A pesar de las constantes denuncias por parte de automovilistas por la supuesta corrupción que existe en la Delegación de Seguridad del Estado en Zacapuaxla, los elementos no han sido removidos y continúan operando a plena luz del día, como se puede apreciar en el siguiente video que fue captado las primeras horas de este jueves sobre el libramiento oriente a la altura de Texpilco. Eran las 8 de la mañana y tres elementos uniformados a bordo de la patrulla 1577 instalaron prácticamente un retén para comenzar a detener a los automovilistas. El primero fue un vehículo color blanco a quien le pidieron sus documentos y tras varios minutos de discusión e incluso mostrarle el reglamento de tránsito para justificar que había cometido una infracción, uno de los oficiales le devuelve sus documentos y lo deja ir sin entregarle ninguna boleta. Instantes más Más tarde detienen a una camioneta Nissan la cual transportaba vidrios. La actividad es coordinada por uno de ellos el cual utiliza anteojos quien revisa los documentos y ordena a los conductores que se orillen metros más adelante. Posteriormente da instrucciones a sus acompañantes para continuar con la operación. La actividad es coordinada por uno de ellos el cual utiliza su documentos y ordena a los documentos y ordena a los documentos. ¡Aídoso a su documento! Ahí comienza una charla que duró más de media hora en la cual el uniformado que utiliza gafas obscuras tenía en sus manos los documentos hasta que el conductor decide ir a su camioneta. A unos metros el tercer elemento está con otro vehículo de color amarillo el cual también fue liberado sin levantarle ninguna infracción situación que no ocurrió con un Chevy color azul marino el cual incluso fue ingresado al corralón. Luego de esto a unos metros más fue detenida una camioneta roja donde el tercer elemento sostiene en sus manos los documentos del conductor tras varios minutos de discusión no se puede observar si el funcionario recibe dinero o no pero si le da sus papeles y el chofer se va. Gracias por ver el video. Posteriormente regresa el conductor de la camioneta Nissan encontrándose ya los tres uniformados en la unidad de vialidad. Ahí tras llegar a un arreglo se observa cuando saca de la bolsa derecha de su chamarra su cartera y entrega efectivo a uno de los oficiales al momento que le devuelve sus documentos y se va. Luego de más de una hora y de haber detenido al menos siete unidades la camioneta de vialidad se retira del lugar. Esta es la manera en la que a diario operan los elementos de seguridad vial del estado en Zacapuáxtla y que son solapados por el delegado José de Jesús Muñoz Morales pues incluso desde las oficinas de vialidad se puede observar el corralón y el punto donde operan a diario estos funcionarios públicos. SBC Noticias.